buenas amigos he conseguido estas monedas aquí en san jose costa rica americanas cuarto de dólar pero como con defectos están se ven diferentes a las otras y por eso quiero mostrarles este vídeo estas monedas son completamente diferentes muchas no se le ven las fechas otros las letras de las monedas no se ven entonces quise hacer este vídeo están como se ven como están bonitas pero digamos tienen un matiz diferente a las otras estas son de son níquelas esta no se le ven muy bien las fechas de 1987 es esa primera que está ahí esta otra son monedas americanas con defectos si alguien quiere esta esta está muy bonita porque no se le ve nada no se le ve no se le ve las letras de en dios confiamos ni liberti este es de medio dólar también que tiene su uso que no es un medio dólar común y corriente esta es también este es del 2006 las letras están completamente borrosas esto estas son de dain 10 céntimos y están completamente usted las ven aquí completamente raras aquí les dejo este vídeo está este vídeo me gusta esta moneda me gusta y si alguien tiene algún comentario que hacerme sobre sobre estas monedas que las encontré aquí en en costa rica san jose costa rica en un lugar donde venden monedas pero sí me parece que tienen sus errores son con errores defectos o errores muchas gracias